El viaje, más que nada, pues la motivación de ya estar acá, poder arrancar el torneo con una buena exhibición y, más que nada, también, pues el grupo que ha estado enfocado en hacerlo mejor, en poder llevar a cabo lo que venimos entrenando. Yo creo que eso nos hizo dejar de lado lo peso del viaje, el clima y todo eso, y yo creo que eso también nos ayudó mucho a enfocarnos mal y poder sacar un buen resultado. Pero sabemos que nosotros con la idea que teníamos y la calidad de jugadores podemos sacar un buen resultado. Y bueno, al final de cuentas, hicimos lo que tenemos que hacer, jugamos con la seriedad que tenemos que llevarlo y logramos el resultado. Pues, más que nada, voy tratando de ver, como me imagino escenarios que me pueden pasar para tratar de como estar, entre comillas, listo por si me llegan a suceder. Y trato también como de, pues, de charlar un poco ahí con mi papá para que me ayude en el partido. Sabemos la importancia y la exigencia que tiene este escudo y que donde se para tenemos que ser protagonistas. Lo sabemos cada uno de nosotros. Así que hoy salgamos, disfrutemos del partido y vamos a llevar esos tres puntos. ¡Vale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! Todo con seriedad. Tratamos de hablar de las cosas que vamos a tratar de hacer y, pues, habla también de lo importante que es el club, la historia y cómo tenemos que llevar a cabo cada torneo. Y, claro, al estar ahí todos juntos, tratamos de hablar y ser serios y tratar de llevar a cabo todo lo que practicamos en la semana. Bueno, en lo personal trato como empezar a leer un poco el partido, cómo arranca el rival, si presiona, si no presiona, si por ratos es intenso y por otros no. Yo creo que el equipo arrancó intenso de parte del rival. Creo que por la manera como jugamos no pudieron sostener eso y fue cuando se empezaron a abrir los espacios y, pues, aprovechamos las oportunidades que tuvimos. No, fue un golazo. Es justo lo que se entrena la asociación que tienen todos los jugadores en general, no solamente arriba. Y creo que se vio en el primer gol. ¡Gracias! 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 Pues, ahí un rebote. Como siempre digo, ahí dame una… ahí tírame, no sé, lo que sea, un rebote o una botella, lo que sea, pero ahí déjame algo. Y ahora se me dio y pues aproveché la oportunidad. ¡Gracias! 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 Creo que fue una contra y, bueno, la asociación que tienen todos entre el que sea y con la disposición que entran es impresionante, entonces creo que eso es lo que marca la diferencia. Motivados por la forma como fue el triunfo, la manera en que jugamos, la idea que tenemos y cómo la ejecutamos fue algo, la verdad fue muy bueno y pues te motiva, te motiva a saber que tenemos mucha calidad y muchas cualidades para poder sacar cualquier partido adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!